Este es TN5 Matutino con Ramón Matute, desde los estudios José Rafael Ferrari, en el Centro de Noticias Televisentro. Buenos días Honduras, bienvenidos a la primera emisión informativa del país, TN5 Matutino. Antes agradecer a todos los hondureños que mostraron su solidaridad y sus palabras de afecto en las últimas horas, en los últimos días, luego del fallecimiento de mi hermano en la ciudad de Marcala, Departamento de la Paz. Gracias a todos. Vamos con las noticias. Patrulla TN5, municipio del Distrito Central, esta mañana, el periodista Carlos Llanes nos informa que a pedradas asesinan a un hombre en Mercado de Comayaguela. Además, pandilleros raptan y luego asesinan a un joven siempre en la capital. Comenzamos con el hecho más reciente y tiene que ver con la muerte violenta de un hombre en el corazón de los mercados de Comayaguela. Es específicamente entre el Mercado Colón y una iglesia católica, donde a golpes asesinaron a un hombre de identidad desconocida. La muerte que experimentó este desafortunado fue bastante cruel, pues fue a pedradas que lo atacaron hasta asegurarse que muriera. Testigos cuentan que fueron dos los atacantes y que mientras cometían el crimen, la víctima le suplicaba que lo dejaran de golpear. Pero aún así, los malvivientes continuaron y que para terminar de una vez por todas con la vida de la víctima, buscaron en los alrededores las piedras de mayor tamaño, con las cuales le dieron de golpes y la mayoría fueron en la cabeza. Al ser un hecho reciente, ni la policía ni los forenses manejan datos sobre la identidad de los CISO y tampoco sobre la de los hechores, cuyas huellas quedaron registradas en las piedras que utilizaron para cometer el crimen, por razones que tampoco son de conocimiento de las autoridades. Y antes del crimen de la zona de los mercados, en la colonia Los Pinos asesinaron a balazos a un hombre. Este correspondía en vida al nombre de Cristian Ramírez, un joven residente siempre en Los Pinos, donde fue raptado por varios sujetos supuestamente a nombre de una pandilla y lo llevaron hasta una calle de difícil acceso. Posteriormente lo obligaron a meterse a un canal de desagüe para finalmente acribicharlo a balazos. El cuerpo del malogrado quedó compartido de la cintura para abajo dentro de la cuneta, mientras que el torso en la calle. Luego los asesinos abandonaron tranquilamente el lugar, caminando por las calles empedradas de ese sector de la colonia Los Pinos, que se encuentra en la franja roja de colonias intervenidas policialmente bajo el estado de excepción. Y esta triste imagen corresponde al momento cuando unas humildes mujeres llegan hasta la morgue cargando en brazos un pequeño ataúd, que servirá para sacar el cuerpecito de un niño de apenas un año, que momentos antes falleció en el materno infantil. Luego retornarían hasta el paraíso, al sector de Badoancho, para darle sepultura a la criatura, que luego de varios días de lucha interno en el hospital escuela, perdió la batalla contra un problema de salud que le atacó su sistema respiratorio. Y un grupo de militares estuvieron en la mira de atacantes con pistolas, pero que por fortuna nadie salió herido. Lo ocurrió en la colonia Venezuela, donde los uniformados mantenían un retén, acción que no estaba gustando a los pandilleros de la zona, quienes tomaron la valiente pero penosa decisión de atacarlos desde una parte alta, específicamente desde un cerro de la colonia Tiloarque. Desde allí dispararon con fusiles claramente hacia el grupo de agentes, quienes rápidamente se camuflaron y así evitaron salir heridos. Lo ocurrido rápidamente atrajo refuerzos policiales y en conjunto realizaron patrullajes en la zona para tratar de dar con el paradeo de los atacantes, que tenían en su poder armas de asalto, aparentemente usis. Fueron varias las colonias de donde tenían referencia sobre la ubicación de los atacantes, que fueron saturadas. Sin embargo, la operación culminó sin resultados relevantes. Mientras tanto, informamos esta mañana porque la policía ayer, y le voy a presentar imágenes, seis policías resultaron gravemente heridos luego que una turba de ciudadanos pretendieron o ingresaron a varias viviendas en el sector de Cofradía, departamento de Cortés. De acuerdo al informe de la Policía Nacional, estaban altamente armados y aparentemente pertenecían a grupos pandilleros, que dejaron varias casas penetradas por ellos, por supuesto, y también se dieron disparos. Esto es lo que informa o informó la policía en las últimas horas. Atenderon las denuncias y resultaron heridos hasta el momento, dice la policía, seis elementos de este cuerpo policial, pero también, por supuesto, una gran cantidad de personas ciudadanas que resultaron gravemente heridas luego de este enfrentamiento que se dio entre ciudadanos y policías en una turba donde muchos penetraron viviendas, allanaron viviendas, se metieron a las viviendas a cometer algún tipo de acto delictivo. Esto sucedió en el barrio Francisco Méndez de Cofradía, en Cortés. Tendremos, por supuesto, más detalles con Orlin Martínez, que se desplaza a la zona. Mientras tanto, en el resumen de la patrulla TN-5 de San Pedro Sula, Christian Biden nos cuenta de que un accidente vial dejó varias personas gravemente heridas. Iniciamos la patrulla TN-5 del Valle de Sula con la entrega de un cuerpo en la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula. Anoche, familiares retiraron el cuerpo de quien en vida respondía al nombre de Maritza Lisset Munguía Montes, de 21 años de edad, quien ayer en horas del día fue atropellada en Choloma, Cortés, y luego de ser trasladada a un centro asistencial falleció. La Policía Nacional informó que el conductor responsable fue detenido minutos después del accidente. Un otro hecho, y como nota curiosa, ayer en el Hospital Mario Rivas de San Pedro Sula, un joven de nombre José Armando del Cid, de 24 años de edad, había sido declarado muerto en una de las salas del hospital, luego de que fue remitido desde la ceiba por haber sufrido politraumatismo en un accidente vial en la carretera CA13, frente a la colonia San Judas de esa ciudad puerto. Anoche, cuando sus familiares hacían el trámite para retirar el cuerpo, el médico repentinamente del Cid reaccionó y de inmediato fue ingresado en la sala de cuidados intensivos para adultos, justo antes de ser llevado a los cuartos fríos de la morgue del centro asistencial. Su estado de salud es de diagnóstico reservado según los galenos que lo atendieron. También anoche se produjo un accidente de tránsito en Baracoa, Puerto Cortés, en el que varias personas resultaron heridas, incluyendo menores de edad, quienes inicialmente fueron llevados de emergencia al Hospital de Área de Puerto Cortés, pero por las complicaciones, los doctores de turno prefirieron referir a tres de ellos al Hospital Mario Rivas de la capital industrial. Se trata de los ciudadanos José Luis Iglesias, de 30 años de edad, Blanca Sierra Villeda, de 25 años, y su madre, Blanca Villeda Reyes, de 48. Además fueron ingresados en la sala de pediatría tres niños. Los seis pacientes fueron trasladados en ambulancias, ya que sufrieron trauma craneal y permanecen bajo observación en el centro asistencial San Pedrano. Mientras que el cuerpo de bomberos de Choloma Cortés atendió un llamado de emergencia desde los bajos de ese municipio, específicamente en la aldea Los Caraos, donde una vivienda se estaba quemando. Rápidamente los socorristas llegaron al lugar para evitar que el fuego se extendiera a otras propiedades, pero el siniestro ya había consumido casi el 100% del menaje de la casa. Afortunadamente no hubo personas lesionadas en el percado. En otra información, la dirección policial Antimaras, Pandillas y Contra el Crimen Organizado, Dipanco, detuvo a un ciudadano por tener orden de captura pendiente en su contra por el delito de robo. Una oficial de comunicación informó de quién se trata. Una orden de captura emitida en el 2012 contra este señor, identificado como Marino López Pérez, de 44 años de edad, de oficio labrador. La información por parte de los agentes de la dirección policial Antimaras y Pandillas contra el crimen organizado, que han participado en este arresto en el sector de Dos Caminos, municipio de Villanueva Cortés, detalla que este individuo tenía esta orden de captura pendiente por el delito de robo desde el 2012. Este capturado ya fue puesto a la orden de los tribunales de justicia sanpedranos. Y también la Dipanco arrestó a uno de los más buscados en Honduras, quien estaría siendo parte de una banda de secuestradores que está implicado en la desaparición del menor de edad, Enoch Pérez Chinchilla. La portavoz de la división policial informó sobre el supuesto secuestrador. Uno de los cabecillas de esta banda, que es denominada Los Pésperos, la cual opera en el sector atlántico de nuestro país, siendo los responsables de diferentes acciones delictivas, como hacer sicariato, secuestros y robo a mano armada. La información obtenida por parte de nuestros investigadores determina que este individuo es uno de los partícipes en la desaparición de un menor de edad. De hecho, ha ocurrido, como ustedes recordarán, en el 2019. Este individuo también figura como uno de los más buscados, por suponerlo responsable, precisamente de delitos de homicidio, por lo cual las dirigencias investigativas se venían realizando por parte de nuestros agentes, logrando así en el sector de Ilama, Santa Bárbara, la captura de este individuo, quien es identificado como Adner Vega, de 42 años de edad, de oficio jornalero. El detenido anoche mismo fue remitido a la Fiscalía de turno del Ministerio Público, mientras se le investiga por otros hechos violentos ocurridos desde hace varios años en la zona noroccidental del país. En una operación de impacto, la Policía Nacional arresta a miembros de estructura criminal con drogas y posición de uniformes militares. En el marco de la operación Guerra contra Maras y Pandillas, en cumplimiento al PSM, dirigentes de seguimiento y vigilancia permitieron que funcionarios de la Unidad Departamental de Prevención detuvieran a dos ciudadanos hondureños en flagrancia. Un adulto y un menor infractor vinculados a varios delitos, agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria y la Dirección Policial de Investigación, DPI, realizaron esta acción en Atima y la cabecera departamental logrando ejecutar esta destacada acción. Los detenidos se individualizaron. De la siguiente manera, un jornalero de 24 años, originario de Colonia Chamelecón, San Pedro Sula, Cortés, y residente de la aldea Tierra Blanca del municipio de Nueva Celilac, Santa Bárbara, y un menor infractor de 15 años, originario de Trinidad y residente en la aldea del Tablón, Quimistán, en Santa Bárbara, se les decomisaron un arma de fuego tipo fusil, además arma de fuego tipo pistola, paquete que contenía supuesta marihuana, envoltorios con hierba seca supuesta marihuana y también envoltorios con supuesta cocaína. Vamos con el periodista Carlos Llanes, esta mañana quien tiene más informes policiales, además platica con don Martínez Madrid, platica con el director de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad a propósito de las capturas de impacto en las últimas horas, Carlos, y además lo que va a pasar en los bajos del Congreso Nacional en las próximas horas, luego que el 25 de enero, el día miércoles, sesionan para nombrar la nueva Corte Suprema de Justicia. Vamos con usted, buenos días. Muy buenos días, Ramón. Bueno, como se puede notar, el lugar donde me encuentro es en los bajos del Congreso Nacional, donde a partir de este momento la Secretaría de Seguridad empieza a montar el plan de seguridad estratégico para mantener la tranquilidad en el momento de que se elija la nueva Corte Suprema de Justicia. Esta sería la primera fase que inicia en este momento. Vamos a mostrar al fondo, allá se encuentra el grupo de agentes que están ya organizándose para empezar a distribuirse en los alrededores del Congreso Nacional. Es aproximadamente un radio de unas 10 cuadras las que se van a tomar, o es decir, en las que se va a aplicar este plan de seguridad para evitar que se generen incidencias tanto antes, durante y después de la instalación de la segunda legislatura en el Congreso Nacional. Bueno, también se está llevando a cabo aquí una jornada de oración y vamos a escuchar cuáles son las palabras que están dando los miembros de esta iglesia evangélica. Queremos ponerlos en el hueco de tu mano. Que un vallado de ángeles, Señor, acambe alrededor de ellos los huarles y los defiende, Señor. Padre, sabemos, como dice tu palabra en el Salmo 91, que el que habita la rígula del Altísimo morará bajo la sombra de los nipotes. Bueno, esto es parte de lo que se está generando acá en el Congreso Nacional. Un grupo de miembros de una iglesia evangélica pues están orando, pero se encuentra conmigo ya el director de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez, para que nos dé detalles primeramente comisionados sobre una captura que se ha realizado en las últimas horas y que tendría que ver con la desaparición de Enoch Ulloa, el niño que vino de España y que desapareció en el 2019 aquí en el país. Buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días a todos los televidentes. Es una operación que se realizó en combinación de Dipanco, la Unidad Nacional Antisecuestros también de Honduras y los elementos de la Unidad Departamental de Santa Bárbara en donde en Ilama se logró ubicar al sospechoso de tener una orden de captura de apellido Vega por haber cometido varios delitos, entre ellos el de privación de libertad y el de homicidio. Nos evaluamos la situación ya que en ese momento si bien estaba una duda de que era él se llevaba la pancarta. Hay una pancarta que ha sido promocionada donde están las 20 personas más buscadas en Honduras por homicidio y otros delitos conexos. Es así que se logró identificar. Queremos agradecer el apoyo tremendo de toda la población que hay en los diferentes caceríos, aldeas, porque desde el momento que se estaba mostrando la fotografía muchas personas nos orientaron, nos dieron a conocer de que sí era esa persona. se ejecutó la operación a eso de las nueve de la noche, se logró hacer el traslado de él hasta San Pedro Sula. Actualmente va a ser puesto a disposición de los juzgados competentes y sí, efectivamente es la misma persona. Creemos que fue oportuna la labor, ya uno de los miembros de esta banda murió después de que había sido detenido en el 2020, se aborcó en un centro penal, otros dos de los miembros son los hijos de él que ya están privados de libertad y que se les había emitido orden de captura y que la policía efectivamente había ejecutado la orden de captura. Él era la tercera persona y creemos que con esta detención nos va a abonar mucho más al caso de investigación de la pérdida y el de la pérdida del niño Enoch Pérez. Bueno, luego de tantas tres capturas comisionado y tantos años de investigación ya a esta altura podríamos tener ya una sospecha de las condiciones del menor. Bueno, no nos queremos arriesgar en dar una declaración inapropiada que no respalde la información oficial por parte de la Policía Nacional. Tampoco queremos confirmar o denegar el estado en el cual se podría estar el niño. Lo que sí es que lo último que se pierden son las esperanzas. Sí, ha pasado ya algún tiempo, unos años, nosotros tenemos una determinación de seguir con este caso, abonar más a la investigación y creemos que en los próximos días después de que se haga la remisión de la persona a quien se le habría girado la orden de captura, pues tendremos mucha más información. Perfecto, bueno, ahora, cambiando de tema, comisionado, bueno, la población capitalina quiere saber en qué condiciones se va a mantener el Congreso Nacional y sus alrededores por donde podrían pasar, por donde generalmente transitan para sus trabajos o para sus diferentes diligencias. ¿En qué condiciones se va a mantener? ¿Cómo va a ser este plan de seguridad? ¿Van a permitir vehículos, personas, de qué manera? Cuéntanos las condiciones. Muchas gracias. El día de hoy continúa la fluidez vehicular normal. Las personas que tienen su negocio o vienen a trabajar lo pueden hacer hoy, normalmente el día de mañana, también pasado mañana ya tendremos un dispositivo de cierre de calles y para darlo a conocer en este medio de comunicación, para comenzar, en el sector de Comayaguela, a la altura del Puente Mayor, donde nosotros determinamos que es el Palo de Ule, va a estar cerrado. También el Puente Peatonal que conecta el Puente Mayor con el Mercado de la Isla va a estar también cerrado. La conexión de la calle que se dirige al Congreso Nacional y une con el puente que se dirige al Estado Nacional va a estar cerrada. Asimismo, Chindadía, el sector de la Bahía Sur del Parque Central, el área del Banco del Occidente, Antigua Casa Presidencial, van a hacer todos los demás cierres. Estos van a comenzar desde las 12 de la noche de un día anterior. A ver, comisionado, ¿cómo van a manejar la llegada de colectivos de los diferentes partidos políticos? Porque ya hay convocatoria, ya se informó de que van a llegar, ¿cómo van a manejar ustedes la presencia de estas personas? Bueno, siempre hay un derecho a la libre locomoción de las personas a manifestarse y a dar a conocer cuáles son sus intenciones. Una vez que nosotros verifiquemos que todo está dentro de la normalidad, el orden y que va a haber seguridad, vamos a proceder siempre a hacer los registros corporales necesarios para que nadie ingrese a este sector con armas contundentes, con pólvora, con efectos nocivos para la seguridad de los transeúntes. Asimismo, estamos esperando que nadie vaya a andar portando armas de fuego. Tenemos suficientes cámaras de vigilancia, es más, estaremos haciendo uso de incluso las azoteas de varios edificios, cuatro drones, dos ambulancias, 25 motocicletas, 20 radios patrullas, más de mil efectivos y sobre todo, tenemos la capacidad para tener más de 200 efectivos de la Policía Nacional vestidos de civil. Usted puede ver así como andan los pastores, cualquier ciudadano en particular van a andar acá, posiblemente con barba, con gorra, con sombrero, pero sí van a andar con sus teléfonos celulares grabando cualquier persona que empiecen a realizar cualquier actividad ilícita y no solo esto, van a grabar, fotografiar, evidenciar lo que alguna persona hizo y se le va a dar seguimiento hacia donde esa persona vaya para identificarlo, como nosotros llamamos, individualizar a esa persona para que después se le emiten las responsabilidades correspondientes. Solo rápidamente comisionado y les han solicitado el ingreso al interior del hemiciclo tomando en cuenta de que hubo denuncias de que algunos diputados iban a venir armados. Bien, nosotros sabemos que como Policía Nacional de Honduras somos una policía de naturaleza y carácter totalmente civil, a política no deliberante en su sentido partidista, por lo tanto no podemos tener más parte dentro del hemiciclo. Pero se le solicitan o ya les han solicitado. Si se realiza se analizará la situación pero ningún policía debería estar armado adentro ni con uniforme ni con fusil. Creemos que lo que se va a solventar lo pueden solventar las personas que son profesionales y van a llevar a cabo sin ningún tipo de violencia. Perfecto, bueno, muchísimas gracias comisionado, estaremos pendientes del desarrollo de esta actividad. Repito, en los bajos del Congreso Nacional ya comienzan a ubicarse los agentes de las diferentes unidades de la Policía Nacional para brindar seguridad a partir de ese momento hasta el momento que se elija la nueva Corte Suprema de Justicia. Ramón Gustavo. Gracias, Carlos. No deberían de estar allí los ciudadanos comunes y corrientes. Yo sé que es un poder del Estado aunque siempre pregona la Junta Directiva este poder del Estado que es el Congreso del Pueblo aunque cuando quieran cuando aprueban cosas indebidas ahí no es la voluntad del pueblo y no invitan al pueblo para que esté presente. Bueno, yo les digo a los partidos políticos tanto al Partido Nacional al Partido Liberal al Partido Libre dejen de estar convocando a la gente a los bajos del Congreso. ¿Qué tiene que hacer el pueblo ahí? Dejen a los 128 diputados que creo que van a tener madurez política con ciencia nacional de que lo que se requiere es un poder del Estado de justicia depurado con una Corte Suprema de Justicia integrada por 15 personas ilustres, sanas con una mente positiva en materia jurídica y que saldrán de los 45 que hoy entrega el Estado junta nominadora. Yo creo que la policía no tiene que estarse quebrando la cabeza si alguien está armado o no está armado para que estén los bajos del Congreso Nacional. No, hombre, ahí tienen que estar los 128 diputados, los veedores internacionales y nacionales y también los periodistas que harán cobertura de este evento el próximo 25 de enero. Vamos con la patrulla TN5, Ciudad de la Ceiba, Gustavo Bustillo. Buenos días. Gracias, buenos días, licenciado Ramón Matuto, es un gusto saludarle a esta hora de la mañana. Le presento a continuación la patrulla TN5 que destaca muertes, lamentablemente, por accidentes de tránsito. Comenzamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en la nube de Honduras y los municipios aledaños. Y en un accidente de tránsito en la calle que conduce hacia el muelle de cautaje de esta ciudad, Puerto de la Ceiba, una mujer falleció, identificada como Glenny Saleida Villeda Gómez, de 45 años de edad, quien residía en la residencial Vistas de Satuyé. Según información por parte de las autoridades policiales, ella se conducía junto a su esposo, quien también resultó con graves heridas en una motocicleta cuando fueron investidos por un vehículo tipo turismo que se dio a la fuga. Y en la carretera CA3, específicamente en el desvío a la comunidad de Cerritos u dirección del municipio de TN, la Atlántida, un trágico accidente dejó como resultado una persona sin vida y dos más que resultaron con graves heridas que fueron llevados al hospital teleintegrado para su pronta atención. De acuerdo a información por parte de las autoridades policiales, el hecho ocurrió en un impacto entre dos motocicletas. Y finalizamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 con las acciones policiales realizadas durante la noche de ayer con el objetivo de mantener el orden, control y seguridad en la población ante el estado de sección parcial que se mantiene para seis municipios en este departamento de Atlántida. Hasta aquí la patrulla TN5, gracias por su sintonía. Esta es nuestra información desde la ciudad de Puerto de la Ceiba regresamos a la capital Tegucigalpa. Buenos días. Grupo Flores cumple 100 años de operaciones en el país consolidado como la empresa que da soluciones de movilidad al pueblo hondureño. Representa 100 años de la consolidación de una empresa a donde se pone como una de las más innovadoras empresas brindando soluciones de movilidad confiable al mercado hondureño y sobre todo sustentados sobre pilares de desarrollo sostenible enfocados en la materia económica social y ambiental con un fin común con un futuro común que es el desarrollo sostenible de nuestras soluciones que vienen a facilitar la mejora también del desarrollo económico de nuestro país. El éxito en Grupo Flores está ligado a la visión de varios talentos de la familia Flores cuyo legado hoy continúa. Es un gran legado no solamente de don Valentín Flores Cabrera sino que también de su hijo don Alan Flores y su familia que viene perdurando desde 1923. Tenemos una visión muy clara de cómo queremos manejar nuestros próximos 100 años de hecho manejamos dos pilares fundamentales o sea uno el primer pilar es el pilar de desarrollo sostenible que viene a aportar al desarrollo económico de Honduras siempre en materia de educación educación vial y el tema ambiental. Grupo Flores mantiene la misión de seguir posicionándose como la empresa de soluciones de movilidad confiable para el mercado hondureño. Este día junta nominadora entregará al Congreso Nacional nómina de 45 o más postulantes a magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia. Al mediodía de hoy se realizará de forma pública el llenado de matriz evaluadora. Luego de estar tomado por varios días edificios de la Dirección Departamental de Educación de Intibucá se entregará hoy por parte de los manifestantes una vez que firmaran un acta de compromiso con autoridades de la Secretaría de Educación. Frente Nacional de Resistencia llama a sus simpatizantes a vigilia y resguardo en los bajos del Congreso Nacional para el 25 de enero día de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. A su vez la Policía Nacional como ya lo escuchó usted en el matutino anuncian anillo de seguridad en el perímetro. Turba de Personas Armadas ingresaron a viviendas en Cofradía Cortés y la policía tuvo que enfrentarse a la turba como resultado varios civiles heridos y seis policías del Cuerpo de Seguridad Nacional. Seis de la mañana diecinueve minutos se ha estado anunciando por parte del Frente Nacional de Resistencia Popular que sus simpatizantes lleguen a los bajos del Congreso a hacer vigilia y resguardo en ese poder del Estado. También el Partido Nacional en su momento dijo que si era necesario hacer movilizaciones de su gente lo hará. Mi pregunta es ¿por qué y para qué que dejen a los 128 diputados y a los veedores nacionales e internacionales hacer el trabajo el próximo 25 de enero? Y creo que es la petición nacional. ¿Pero qué argumentos tienen? Vamos con ustedes. Isaac Sandoval buenos días. Buenos días licenciado Ramón Matute buenos días a todos nuestros televidentes de TN5 Matutino me acompaña la doctora Ivana Bermúdez diputada por el Partido Nacional en torno a estas acciones que se siguen manifestando o que se siguen convocando por algunos sectores para estar pues atentos a la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Pues realmente esperamos que este 25 de enero además de ser Día de la Mujer debe ser un día de unidad y reconciliación. Esperamos que todos todos podamos hacer un acto cívico y poder elegir a las 15 mejores personas del listado que la Junta Nominadora nos va a enviar. Hacemos un llamado a la paz a la tolerancia a la reconciliación hacemos un llamado a la transparencia por eso nuevamente reiteramos nuestro compromiso es elegir a los y las mejores hombres y mujeres que van a dirigir el destino judicial de justicia de este país por eso nosotros nuestro compromiso es asegurarnos que el Partido Libre no tenga el control no queremos una Corte Suprema de Justicia a la talla forma camisa corazón alma del Partido Libre queremos una Corte Suprema de Justicia que esté al servicio del pueblo que garantice aplicar la justicia sin discriminar a nadie pero sobre todo se repiten los derechos humanos así que esperamos que las seis fuerzas políticas estemos representadas en esta nueva Corte Suprema de Justicia Doctora en lo personal ¿cómo se siente? ¿se siente segura al interior del hemiciclo legislativo tomando en cuenta que se ha anunciado que va a haber mucha actividad por parte de simpatizantes de diferentes organizaciones políticas cuando se esté llevando a cabo la elección de la nueva Corte? Mire, la verdad es que entendemos que la metodología de incentivar la violencia el fomento el odio ha sido siempre o está más bien en la sangre en el ADN del libre esperamos que esta elección sea una gran oportunidad para que todos podamos consensuar y construir porque necesitamos incentivar la inversión en el país necesitamos por lo tanto seguridad jurídica para que la gente pueda invertir la gente pueda tener trabajo así que más bien hacemos un llamado al partido libre que por favor no incentive no motive a la violencia ni tampoco llame a su colectivo nosotros como partido nacional llamamos a todos los hondureños que aman la paz que aman la unidad y que juntos podamos defender la vida la familia la paz la libertad y la democracia de Honduras Muchísimas gracias doctora Johanna Bermudas en torno a este importante tema ahora nos enlazamos con nuestra compañera Vanessa Lanza que también tiene reacciones sobre tema de junta nominadora y toda la actividad que se llevará a cabo en el Congreso Nacional Buenos días Isaac así es esta mañana me encuentro con el diputado Bet López quien nos va a comentar sobre este plantón y vigilia que se estará realizando el 25 de enero buenos días diputado buenos días el Frente Nacional es una organización social y las tomas de decisiones de esta organización son diferentes a las convocatorias que hace el partido libre sin embargo vemos en forma positiva que la sociedad hondureña en su totalidad esté muy interesada y en este caso un plantón del Frente Nacional exigiendo una elección independiente de una Corte Suprema de Justicia y lo vemos de forma correcta ratificamos la información que nos ha sido proporcionada de que va a haber seguridad extrema en el Congreso Nacional en todos sus alrededores aproximadamente mil efectivos policiales resguardando todo el distrito legislativo para garantizar la seguridad de todos los diputados nosotros somos los más interesados que sea una elección pacífica ordenada de la Corte Suprema tal y como manda la Constitución pero que siempre respetamos ese derecho de movilizarse del ciudadano y más en este momento exigiendo que se elija una Corte Suprema totalmente independiente gracias abogado Obed López con este contacto nosotros volvemos a los estudios buenos días bien gracias a la periodista Vanessa Lanza vamos a Olancho en vivo está con el alcalde de Catacamas Alex Ordóñez cuéntenos que va a pasar esta mañana buenos días así es buenos días licenciado Ramón Matute buenos días a todo el pueblo hondureño que está al pendiente de TN5 Matutino somos primeros con la noticia bueno hoy se comienza un gran proyecto en este departamento de Olancho y es que se va pues a pavimentar lo que es la carretera que conduce del Pataste a Dulce en nombre de Culmí y va a hacer un se va a hacer un bacheo también pero por ahí me encuentro con la máxima autoridad del municipio de Catacamas que esto viene también a aportar a la economía totalmente en vivo sí muy buenos días de efecto estamos hoy sumamente contentos a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte y la Presidenta Xiomara Castro se está iniciando un sueño anhelado que es unir a la comunidad del Pataste hasta el municipio de Dulce en nombre de Culmí y luego desde la Universidad Nacional de Agricultura justamente hasta esta comunidad del Pataste se va a hacer un bacheo general definitivamente es uno de los proyectos más anhelados para dejar comunicado al municipio de Catacamas con Dulce nombre de Culmí que realmente había sido un anhelo de muchos años bueno prácticamente todo el tiempo los municipios han estado luchando y hoy va a dar inicio esta pavimentación con concreto hidráulico lo que realmente viene a contribuir enormemente al desarrollo tanto de Dulce nombre de Culmí como de Catacamas y obviamente es una obra de alto impacto en el desarrollo de nuestros municipios Manten en cuenta que son zonas bastantes productoras que salen productos a otro departamento si definitivamente los dos municipios necesitamos esta vía de comunicación son municipios altamente productivos son zonas ganaderas que producen muchos lácteos y ahora van a tener los productores la posibilidad de sacar sus productos con mucha facilidad y por eso lo estamos realmente celebrando estamos contentos con el inicio de este gran proyecto que yo diría hasta ahora será uno de los proyectos más grandes que se va a desarrollar en el departamento de la Chica bueno mire entiendo yo que son aproximadamente 200 millones de lempiras es concreto hidráulico son más o menos 17 kilómetros cuadrados se está haciendo a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte y eso definitivamente garantiza que va a ser un trabajo de alta calidad bueno muchas gracias el alcalde de este municipio de Catacamas el abogado Marco Ramiro Lobo con este contacto totalmente en vivo junto a Darwin Cortés voy a retornar con usted licenciado Ramón Matute al estudio principal porque somos primeros con la noticia buenos días mañana vamos con Francisco Zúñiga propósito se encuentra ahí cerca en la aldea Suyapa en el santuario de Suyapa esta mañana cuéntanos Francisco que está pasando ahí buenos días buenos días Ramón que gusto saludarte a esta hora de la mañana desde la basílica menor nuestra señora de Suyapa el coronel Carlos Chabala miembro de comunicaciones estratégicas de las Fuerzas Armadas coronel la patrona de los hondureños y capitana general de las Fuerzas Armadas hoy rodeada escoltada de Cadepes que es lo que va a pasar muy buenos días coronel Carlos Chabala muy buenos días el día de hoy las Fuerzas Armadas inician todas las actividades religiosas programadas para conmemorar el 276 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa y esto sucederá con una peregrinación a nivel nacional a través de diferentes bases militares aéreas y navales con la presencia de la Virgen que se moverá vía aérea por todo el país y vamos a ir mostrando coronel Carlos Chabala junto a mi compañero César Reyes véngase coronel porque este es el recorrido que va a ser la patrona de los hondureños hacia llegar a un vehículo que está preparado ¿cuál es el recorrido que va a ser la Virgen? tengo entendido que de aquí a la base aérea en Anacosta Mejía y luego en helicóptero hacia un recorrido coronel así es en este momento el padre Carlos Magno hará entrega de la Virgen a los señores miembros de la Junta de Comandantes quienes la portarán en peso a través de la valla de cadetes que estamos caminando en este momento hacia el vehículo en que será trasladada hacia la base aérea Hernán Acosta Mejía desde donde abordará un helicóptero para iniciar el recorrido a nivel nacional ¿cuál será el recorrido en el país puntualmente? porque tengo entendido coronel Carlos Chabala y aquí vamos mostrando Ramón hasta finalizar donde está el vehículo el recorrido que se va a hacer por una semana dos semanas antes de que se realice la ceremonia aquí en la Basílica Menor de Ciudad el recorrido es de una semana hoy a las 8 de la mañana está programada que llegue al primer batallón de ingenieros en la ciudad de Ciguatepeque por la tarde se moverá a la base aérea Soto Cano en Comayagua para el día de mañana está programado su movimiento al departamento de la paz en el décimo batallón de infantería Marcala y así sucesivamente en otros departamentos aquí de la Basílica de Suyapa Coronel Carlos Chabala sale aproximadamente a eso ya de dos, tres minutos aproximadamente la población que vive aquí en Teucigalpa que mira TN5 matutino a esta hora de la mañana puede apostarse en sus casas en el sector delato de en medio anillo periférico así es el recorrido es desde la Basílica de Suyapa a través del anillo periférico hasta la base aérea Hernán Acosta Mejía donde la población puede apostarse para saludar a la Virgen de Suyapa y aquí podemos ver ya el vehículo Coronel aquí en el anda procesional como es conocida está preparada ya el anda procesional luego la Virgen de Suyapa es recibida acá también y aquí en este carro se va a hacer un recorrido aproximadamente cuánto tiempo el recorrido hace hasta la base aérea Hernán Acosta Mejía está programado en un tiempo de 25 a 30 minutos el recorrido hacia la base aérea en el vehículo se va a trasladar el señor jefe del Estado Mayor conjunto junto con el señor viceministro de Defensa y el señor su jefe de las Fuerzas Armadas bueno finalizamos el contacto a esta hora de la mañana coronel Carlos Zavala la patrona de los hondureños la capitana general de Fuerzas Armadas en un recorrido por cuánto tiempo finalizamos el contacto coronel una semana el recorrido finaliza el 31 de enero a las 4 de la tarde con una vigilia que se va a realizar en el campo de Parada Marte en Tegucigalpa gracias coronel Carlos Zavala Ramón así está todo listo aquí en la basílica menor nuestra señora de Suyapa en cuestión de minutos el presbítero Carlos Magno Núñez entregará al alto mando de las Fuerzas Armadas de Honduras el anda procesional de la patrona de los hondureños luego a este vehículo cual 25-30 minutos para llegar a la base HAM a la base aérea Hernán Acosta Mejía luego en un helicóptero VEL 412 de la Fuerza Aérea Hondureña un recorrido por diferentes puntos del territorio hondureño imágenes de mi compañero César Reyes si no hay consultas Ramón contigo buenos días y que aparte siempre los crueles abrojos que se han nacido ¿Cómo reacciona la señora Karina Chinchía madre del niño desaparecido Enoch Pérez Chinchía luego que la Policía Nacional capturara en las últimas horas al señor Bayron Humberto Meléndez a quien se le considera el secuestrador principal y también a otra persona más Karina gracias por atendernos esta mañana en TN5 Matutino su reacción por favor buenos días Hola buenos días gracias por estar pendiente del caso de mi hijo si la verdad que yo he quedado bastante sorprendida en la mañana que me he despertado mirar las noticias para mí sinceramente es una esperanza más porque era lo que tanto queríamos de que le dieran captura a esta persona sinceramente pues yo ahorita estoy pasando un momento de angustia porque yo quiero que las autoridades en este momento hagan su trabajo como se debe que no quede igual que los otros presos que están ahí detenidos si no les han podido sacar la verdad yo solo pido que realmente les hagan hablar porque ya son tres años de angustia su hijo desapareció el 2 de diciembre del 2019 ya han pasado tres años usted lo que quiere Karina es que se haga justicia y que se llegue al fondo de quienes son los autores materiales e intelectuales este hecho exactamente ya mi hijo hizo tres años y un mes en los cuales yo he venido pero realmente suplicando por justicia lo cual me ha parecido un gusto pero yo no pierdo las esperanzas de que de que estas personas no siquiera se toquen el corazón y digan ¿qué pasó con mi hijo? y creo que toda madre pues quiere saber donde están sus hijos y yo principalmente hemos estado sufriendo demasiado y la quiero llegar a la verdad y quiero que las autoridades hagan todo lo posible para que estas personas salgan aparte de la captura del señor Bayron Humberto Meléndez ¿qué otro informe le ha dado a conocer los entes de seguridad e investigación del estado a usted Karina? Pues para serles sincera yo no tengo mucho tiempo de no tener comunicación con las autoridades porque cada vez que yo me comunicaba con ellos pues me daban de larga o sea siempre me decían que estaban trabajando en el caso en algún momento me dijeron que el caso ya quedaba cerrado porque lo daban por muerto pero que las autoridades pues se rindieron con el caso de mi hijo y yo sinceramente pues para mí es algo que le ha dado mucha felicidad y solo espero que ellos trabajen como se deben en este caso del niño y que realmente lo vuelvan a abrir y que lleguen hasta el final de todo esto porque yo sé que aquí ellos saben muchas cosas esas personas que están detenidas saben todo y yo lo único que pido es que realmente se hagan justicia y que esas personas los obliguen a hablar no que los dejen ahí comiendo y durmiendo bien 24 horas que le den seguridad también a este señor Bayron Humberto Meléndez donde lo lleven recluido Karina porque también podría suceder podría sucederle algo también a él porque es un testigo clave exactamente Bayron Humberto Meléndez ya se ha muerto la persona que está detenida ahora se llama Anner que es uno de los que andaba con Bayron Humberto yo sinceramente yo quiero que le den seguridad a ellos porque claro puede pasar cualquier cosa y a mí lo que me interesa es saber la verdad incluso si ellos me llegan a decir que me dan permiso que me dan autorización para hablar con estas personas yo estoy capaz de viajar mañana mismo porque lo que yo quiero es llegar a la verdad y saber qué pasó con mi hijo ahora usted realmente tiene todavía la esperanza de encontrar a su hijo con vida o cree que pasará lo que la policía dijo en su momento un caso cerrado y que de repente haya fallecido su hijo a ver yo voy a ser sincera y hablo del fondo de mi corazón yo las esperanzas nunca las he perdido yo siempre le he pedido a Dios que me permita volverla a ver con vida pero estoy preparada para todo sinceramente yo ahorita quiero llegar a la verdad y salir de esa incertidumbre que es lo que me ha tenido muerte en vida tres años ya pero yo le pido a Dios que sea todo lo contrario que las autoridades han dicho y que me dejo se le digo y volverlo a ver es lo único que yo pido y que se le haga justicia por el daño que han causado perfecto bien Karina nuestra solidaridad con usted y como usted lo ha resumido tiene la esperanza que se haga justicia en este caso desde hace tres años que desapareció su hijo Enoch Pérez Chinchilla y que hasta hoy lo único que se está informando es esto esto es lo más reciente de la captura del señor Bayron Humberto Meléndez a quien se le considera la persona que secuestró a Enoch Pérez esperemos entonces como se desarrolla este tema gracias Karina por atendernos en el matutino muy bien muchas gracias buen día a ustedes gracias muy amable más noticias de último minuto esta mañana como siempre en TN5 matutino hoy después de varios días de estarse tomado las instalaciones de la dirección departamental de educación en el departamento de Intibucá y luego de firmar este documento que usted ve en pantalla a partir de hoy 10 de la mañana queda suelto queda libre las instalaciones de este edificio y se ha firmado lo siguiente entrega de las instalaciones físicas de la dirección departamental de educación de Intibucá inmediatamente después de la firma de la presente acta instalación de una mesa de diálogo permanente cuyo marco de toma de decisiones será el estatuto del docente no habrá represalias para ninguna de las partes ahí usted se observa en pantalla quienes han firmado esta acta de compromiso que dará como resultado que hoy a partir de las 10 de la mañana se pueda liberar y se puede entregar este edificio Alexis Reyes gracias por atendernos en el matutino confirmenos esta noticia buenos días buenos días Alexis García gracias por el contacto Ramón Matute para informarle al pueblo intibucano y al pueblo hondureño en general a los aspectos que hemos llegado el día 12 de de este mes decidimos tomarnos las instalaciones de la dirección departamental de educación por varios aspectos se hicieron dos escenarios el día 18 llegó el viceministro una persona de diálogo una persona que conoce las luchas gremiales una persona de altura que dirigió un diálogo y a raíz de eso hemos llegado a algunas conclusiones ese día se lograron puntos importantes para el magisterio intibucano cuando nos tomamos la dirección departamental se estaba aprobando el presupuesto general de la república que de hecho estamos exigiendo que plazas de ese presupuesto sean asignadas para los centros de educación básica séptimo, octavo y noveno porque no hay estructuras presupuestarias y tenemos una fuerte cantidad de centros básicos sin estructuras presupuestarias número dos la junta de selección nunca se reunía perdón desde el mes de julio y el día 13 después de la toma se reunió para retomar las funciones de los compañeros y compañeras que habían sacado permiso especial porque algunos compañeros familiares estaban concursando cabe destacar que parte de la junta que está por parte de los gremios como ser el COPE el Colpedago 2 se parcializaron directamente con la junta de selección y perdón con la dirección de departamental en ese momento y también con la primera vez en la historia se parcializa cuando ha sido imparcial cuando ha sido de lucha y de combate número tres se pidió y se llegó al término que a partir de hoy se comienzan a recibir la documentación para traslado para que todos los compañeros que tienen derecho a traslado puedan formar parte de la audiencia pública que se va a hacer para adjudicar las vacantes el compañero Alexis también conoce como docente que primero los traslados después exonerados y por último los concursantes y después el cotejo ese punto se logró con el viceministro también logramos que no se adjudiquen plazas vacantes a un concurso general en EIB en SAT y CEMED sino que se haga un concurso específico para este programa porque hay personas regresadas a nivel de licenciatura en EIB que no se adjudiquen tampoco inmediatamente de la audiencia el ministro juntamente con la junta de selección nacional determinen una fecha pronta para un concurso específico también se logró en esa negociación primera de que se va a pagar crecimiento vegetativo 2011 hay compañeros que no se les ha pagado se les ha deuda y eso es importante ese punto que se logró también se logró aclarar una represaria que se rumoraba en las redes sociales de que no se iba a pagar el sueldo de EIB el aumento se logró porque teníamos tomada la departamental el viceministro aclaró que esa nómina ya estaba cargada y que va a ser efectiva después dejamos algunos puntos torales en el funcionamiento de la dirección departamental rompimos el diálogo en algún momento con la directora departamental y nombramos dos comisiones de estilo por la directora departamental integra la comisión de diálogo la directora departamental el licenciado Hipólito Zúñiga y el profesor Salvador Zúñiga perfecto y nosotros en aras de unidad y de lucha integramos una comisión imparcial representando a nuestra presidenta Iris Xiomara Castro de Zelaya el gobernador el profesor José Vázquez por parte del partido de libertad y refundación a nuestra coordinadora departamental la licenciada Doris Santos y por parte del legislativo la integra el abogado Mario Portillo una persona que se fajó negoció las partes que hemos llegado y a raíz de eso firmamos esta acta en dos escenarios el día de hoy a las nueve de la mañana damos una conferencia de prensa local y después de ahí procedemos a entregar las instalaciones con un notario público para ver que nosotros aquí estábamos con una lucha totalmente por principios y valores para el gremio magisterial del departamento de Intibuca perfecto gracias Alexis que bueno que hayan solventado esta situación muy amable por atendernos aquí en TN5 matutino vamos a la pausa seguimos con las noticias aquí en TN5 matutino tenemos lista Karen Sauceda si no entonces nos vamos con el periodista Carlos Llanes que platica con la abogada Maribel Espinosa mucha atención a la petición formal que hará la bancada del partido salvador de Honduras está pidiendo que la elección de la nueva corte suprema de justicia se dé la votación con consignación de nombres es decir que el diputado que vote a favor de la nómina aparezca en pantalla que él ejerció su voto vamos con usted Carlos Llanes así es Ramón bueno de inmediato le vamos a consultar a la diputada Maribel Espinosa por qué esa petición al congreso nacional de votar con nombre buenos días muy buenos días al pueblo de Honduras el día de hoy el partido salvador de Honduras dejará sentada su posición de manera pública en conferencia de prensa en plaza San Martín expresando entre otros puntos que deseamos que la votación sea por nombre que el pueblo de Honduras sepa el nombre de cada diputado por quien votó y eso es importante porque es tan trascendental esta votación que el pueblo debe de saber quienes están a favor de Honduras y quienes están en contra de Honduras el diputado Luis Redondo que es de su mismo partido dijo anteriormente que él tenía un listado ya de notarios la bancada del partido salvador de Honduras rechaza cualquier intento de violar la constitución y constituye violar la constitución variar el procedimiento establecido en la carta magna y en la carta magna lo que dice es que la junta nominadora nos enviará la nómina y nosotros tenemos que ceñirnos a la nómina que nos envíe la junta nominadora a esta altura el proceso han hecho acercamientos ustedes con el partido oficialista para llegar a un consenso todavía no porque nosotros hemos hecho un análisis de todos los postulantes sin embargo estamos esperando la nómina para comenzar las conversaciones y para ello hemos designado por parte del señor presidente del partido y la bancada a la doctora suyapa Figueroa que es la única autorizada para conversar con las demás bancadas en representación del partido salvador de honduras hay 15 diputada hay 15 notarios que están todavía que sobrevivieron a la depuración y ustedes todavía tienen la esperanza de que sean depurados en las últimas horas de quienes estamos hablando bueno entre ellos se encuentra el fiscal adjunto y otras personas que están ligadas al narcotráfico y esperemos que sean expulsadas también se encuentra la inspectora general de tribunales sin embargo yo le digo al pueblo este día es histórico porque esperamos que la junta nominadora le haga un gran servicio al país perfecto muchísimas gracias diputada vamos con el periodista Isaac Sandoval que tiene más reacciones sobre este mismo tema bien así es compañero Carlos Llanes televidente de TN5 Matutino me acompaña Tomás Sandino bien ya escuchamos cuál va a ser la postura del PSH en torno a la elección de los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia su punto de vista ante estas acciones que se han planteado y casos puntuales que en este momento mencionaba la abogada Maribel Espinosa ¿podremos ver alguna de esas personas afuera en las próximas horas? Sí, buenos días bueno mire aquí habemos siete sectores que hemos calificado de esos siete sectores sociedad civil o sea quien yo represento es apenas uno y diferentes opiniones hay sobre los diferentes candidatos algunos de los que mencionó la la honorable diputada son efectivamente son candidatos que sociedad civil no ha apoyado no quisiéramos que estuviera pero como eso no es una decisión unilateral de un solo sector tendremos que respetar el mecanismo que fue acordado las reglas del juego y pues si todos los demás estiman que sí debe estar en las listas pues eso lo respetaremos aunque después pues tendremos que hacer nuestras valoraciones sí estamos de acuerdo con la idea de que la votación sea por consignación de nombre porque es una gran responsabilidad histórica la que se está jugando en este momento y pensamos que los diputados deben asumir su responsabilidad ante el pueblo hondureño por las decisiones que tomen ya sean buenas o sean malas ella habló de un listado de 15 personas bueno dentro de ellas que situaciones pueden ustedes como sociedad civil tomar en cuenta para que reste puntos y esto se vea reflejado en la matriz por ejemplo el caso de algunos candidatos que tienen cierto parentesco sí el tema del parentesco es un tema que sociedad civil le hemos planteado desde el principio y lo seguiremos sosteniendo el día de hoy pues será parte del debate si acaso ocurre que entran en la lista personas con parentesco es lo que nosotros lo vamos a plantear pero será el pleno de la junta la que definirá si eso se va a tomar en cuenta o se le deja al congreso nacional que lo define el congreso nacional así que en ese punto no es problema nosotros lo vamos a como siempre lo hemos hecho lo vamos a plantear muchísimas gracias a don Tomás Sandino representante de la junta nominadora semana crucial para el país en torno a este tema bien compañeros si no hay consultas nosotros desde este punto de la capital retornamos a los estudios varias personas heridas están siendo trasladadas al hospital del sur en Choluteca porque un vehículo se ha precipitado en el puente de las hormigas y ha dejado varios lesionados Karen Sauceda con usted buenos días buenos días y entre ellos lamentablemente Ramón Matute televidentes a una persona fallecida se trata bueno aparentemente se trata de un docente identificado como Freddy Fonseca estas personas pues fue una triple colisión donde un camión un autobús donde transportaba empleados de una empresa melonera aparentemente y resultando que que este docente quedara atrapado entre el amasijo de hierro de un camión ya que cuando estaba de vacaciones pues él realizaba estas labores justamente de conductor de estos vehículos transportando algún tipo de material y hoy lamentablemente pues surge este accidente de tránsito donde una Hilux un autobús y un camión son los partícipes de esta triple colisión ustedes pueden apreciar a estas personas que han sido trasladadas unas en una ambulancia y otros en un vehículo particular hasta el centro hospital del sur para ser atendidas aparentemente la persona que falleció que quedó atrapada en el amasijo de hierro de este camión se trata de Freddy Fonseca y es oriundo de San Francisco San Marcos de Colón lamentando estos hechos de inicio de este año las autoridades policiales Ramón Matute mencionaban que los accidentes de tránsito en el sur del país han aumentado en un 20% y esto aparentemente pues no hay ninguna reducción de ellos lo que preocupa enormemente y sabemos pues que aquí hay un reducido personal que justamente se encarga de este departamento y bueno se les hace muy difícil controlar todo perfecto perfecto gracias Karen Sauceda muy amable por este reporte de último minuto desde Choluteca pausa hasta aquí TN5 matutino nota de cierre con Orly Martínez en Cofradía Cortés con usted buenos días licenciado Ramón Matute buenos días a todos los televidentes estamos ubicados en la colonia Vida Nueva en la carretera CA4 donde desde el sábado se mantienen protestas por parte de pobladores de este sector que aseguran que la policía disparó en contra de dos personas y que mató a uno de ellos que fue identificado como Franklin Briones de 19 años de edad pues desde ese entonces los pobladores enfurecidos han protestado tanto en la posta de Cofradía como en la carretera argumentando que la policía los agarró a quemarropa y que debe de haber justicia mientras que la policía ha dicho que ya están detenidas estas personas para efectos de investigación en este momento el tránsito vehicular está fluido aquí en la mañana pues vinieron a quemar una llanta pero la policía rápidamente vino para desalojar y acá hay alrededor de unas 10 patrullas con unos 100 elementos policiales además una tanqueta para disparar agua en caso de ser necesario con estas imágenes cerramos el noticiero TN5 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 Gracias por ver el video.